¿Qué pasa, locos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy volvemos a ir enlatados, pero vamos enlatados por una buena razón. Y es que vamos en el coche, el Kira Team, y vamos a ir a ver motos para helados. Venga, hay que se os oiga. A ver qué coño nos compramos, chavales, porque mira qué hay para elegir dentro de helados. Madre mía, qué cacao tenemos. Bueno, por la primera parada tenemos aquí unas poquitas marcas para elegir. Así que vamos a ver qué nos encontramos aquí. Al momento tenemos ahí una Aprilia Bueno Nat 1. Cananita en rama, chavales. Una de las primeras motos que nos acercamos a ver fue la nueva Ciber 900. Es una moto que llama mucho la atención porque tiene un precio súper contenido para todo lo que trae. Trae bastante electrónica y viene muy bien equipada. Es una moto en la que, a pesar de que es bastante grande, te sientes muy cómodo sentado sobre ella. Eso sí, su estética creo que es la menos racing o la menos deportiva de todas las Nuggets para helados. Y que no tiene indicador de gasolina. Algo que se me hacía muy raro. Eso sí, alucináis como sonaba. Madre mía, la de palomitas que hace esto. Después estuvimos viendo una Z900. ¿Qué os voy a contar de esta moto que no sepáis ya? Es una de las reinas del A2. A todos aquellos que el sonido tetracilíndrico nos encanta, pues es que es escuchar un motor de estos y nos volvemos locos. Aunque con la Euro 4 han perdido un poco de fuelle. Pero bueno, ya sabéis, el mayor handicap de esta moto es que la lleva mucha gente. Y eso, pues a veces puede ser un punto negativo. Por todo lo demás, es una de las motos más bonitas y más deportivas del estilo Nugget para el A2. Mi principal problema de esta moto es que si tenéis novia, pues como que aquí no va a querer ir en la puta vida. Ahí tenéis la mano de una chica que encima es pequeñita. Sonido tetra, sonido tetra, tío. Son otro rollo, en verdad. ¿Esta sí que te pide ganta de los capos? La verdad que sí. No me gusta tan mal, eh. También aprovechando que estábamos por allí viendo las Aprilia, le echamos el ojo a la Dorsoduro 900. Es un pasote de moto, aunque en realidad no es mi estilo y no entra en mis quinielas. Pero es verdad que esta moto al natural le impresiona mucho y mola un montón. Y entre moto y moto, pues algo habrá que comer. Para que os hagáis una idea de lo grande que es esto. Esto es un jodido móvil gigante. Así que os podéis imaginar lo grande que es esta mierda. Salud y vas. La bravita buena, ¿eh? Nada, ¿no? Vale. Me ha faltado un millón de euros. Con vitamina. Bueno, vamos a ver ahora las Yamaha, vamos a ver la MT-07. A ver qué pintita tiene. La MT-07 es una de las motos más bonitas también para la 2 y que más te ofrece por el ridículo precio que tiene comparada con la competencia. Eso sí, tiene un grandísimo problema y es el tamaño global de la moto. Para un tío como yo que mide más de 1,85, esta moto se queda pequeña. A mí me daba la impresión ahí montado de que era más pequeña que mi Duke 125 y eso me echaba mucho para atrás. Y no pudimos irnos del concesionario de Kawasaki sin echar un vistazo a las Ninja 400. Ya sabéis que este no es mi rollo, pero hay que reconocer que esta moto al natural es una puñetera preciosidad. Otra de las motos que como os podréis imaginar entra muy fuertemente en mis quinielas es la nueva Duke 790. La verdad es que con esta moto KTM se ha sacado la chorra porque la ha puesto cargadísima de electrónica. Tiene de todo, es una pasada. Eso sí, también tiene un precio un pelín alto. La última de las motos que entra en mi quiniela para la 2 es la Honda CB650F. Es una moto de las de toda la vida que no presume de nada demasiado tecnológico ni moderno, pero tiene algo especial que te atrapa. Y ya sabemos todos que comprarse una Honda es tener moto para toda la vida. Bueno locos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos visto unas cuantas motillos, tendremos que ver alguna más todavía. ¿Qué opiniones tenéis hoy? A ver. Indecisos. Contra más motos vemos, Jonathan y yo menos claro lo tenemos. Así que, nada, dejadme en los comentarios qué motos compraríais vosotros para helados. Así que nada, dejadlo en los comentarios, dadle like, suscribiros al canal, que me voy a enfadar. Activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones porque YouTube no envía notificaciones a nadie. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!